Buenos días, estoy en este momento viendo, estamos en este momento viendo un poquito de los comentarios que publicamos en la página que intentó mantenernos informados de lo que sucedió esta mañana. Para empezar yo quiero decir que estoy muy, Dios mío, aquí dice necesitamos ayuda de todos. Y las personas estaban comentando súper preocupadas, nadie sabía qué había pasado, sabían que escuchamos, que escucharon los balazos y todo esto, pero nadie sabía dónde fue, cuál fue la razón, qué herido sabía y todo esto. Entonces estábamos viendo todo, así es que despertamos. Aquí estamos viendo Salamanca, Guanajuato, Mapa, no es muy grande. Encontré unas fotos bien hermosas. Hace unos momentos Salamanca, Guanajuato reportó. Entonces aquí estamos todas las personas súper interesadas qué pasó, dónde fue, todos bien. Entonces es bien triste despertar. Cada que me meto a Facebook lo primero que encuentro, Salamanca, balazo. Mira qué bonito se ve aquí. Mira esa arquitectura hermosa. Y entonces esto ya se está, se les intentó poner a ser costumbre. Pero algo tiene que cambiar. La verdad que yo tengo una filosofía que dice el pueblo unido jamás será vencido. Eso está más que claro. Alguien decía, el gobierno lo empezó, él lo tiene que parar. No. El pueblo es el que tiene la última palabra. Y a veces no sabemos ni qué está pasando, por qué está pasando, cómo es que está sucediendo todo esto. Es que se se siente feo despertar. Y lo primero en las noticias, un incidente pasó en Salamanca. Yo me acuerdo que Salamanca no era así. Miren estas fotos. La gente tranquila, caminando. Mira la plazoleta. Hermoso. Mira ese cielo tan bonito. La gente caminando tranquila, las carreteras. Mira, ahí está. Salamanca está en el corazón de México. Ay, Dios mío. Mira nada más que hermoso está. Entonces yo estaba, yo publiqué y dije, necesito ayuda de todos. Necesitamos estar unidos en esto. No sé. Una más cabezas piensa mejor que una. Necesitamos una estrategia para venir unidos y hacer algo al respecto. Yo no sé ustedes. Yo me críe en Salamanca. Al igual que en Valle de Santiago, pero no está lejos. No estoy hablando de un país a otro. Mira eso qué hermoso se ve ahí. Entonces nosotros nosotros nos criaron con una fe puesta en Dios, que la fe mueve montañas. Y una persona, mira esto qué hermoso, nuestros niños ahí, que ahora ya han de ser unos adolescentes o hasta padres con hijos. Porque no sé de cuándo fueron estas fotos. El punto es que yo estaba diciendo, la oración mueve montañas. Y cualquier persona que venga y me diga que estoy loca, que me olvide de mis cadenas de oración. Esas son las personas. Por el motivo que está así el país. Yéndose a un desastre tremendo. Porque la gente está perdiendo la fe. Se está alejando del Señor. Y están poniendo toda la confianza en un gobierno que no sirve absolutamente para nada. Y no estoy echando mentiras. Lo pueden ver con las situaciones que está pasando, la economía, la corrupción, todas las circunstancias que están pasando. Es apoyadas por las personas que piensan que las cadenas de oración son pérdida de tiempo. Y eso es más que cierto. Entonces aquí estamos viendo un Salamanca hermoso, lindo. Pero ¿qué está pasando ahora? La gente se está volteando. Les están poniendo importancia a otras cosas y no se están enfocando a lo que realmente nuestros abuelos, nuestros ancestros nos inculcaron. Que debemos estar. Esto es lo que tiene que pasar en Salamanca. Mira, cuando hay un movimiento raro, que sea porque están construyendo, abriendo nuevas compañías, haciendo algo bonito. No porque hubo una balacera o algo. Mira nada más estas fotos tan hermosas. Blanco y negro. Esto es lo que yo llamo Salamanca. Libertad. Ahí con los niños, jugando en la calle, todos tranquilos, no encerrados, tomando un video de una balacera que otra vez pasó. Mira esos campos hermosos. Los cielos. Estamos bendecidos. Pemex. Es un desastre ahora. Mira esas calles tan hermosas. Entonces, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Porque si no hacemos nada, la cosa va a seguir de la patada. La oración mueve montañas. Necesito sus comentarios, que vengamos unidos, pero tranquilos.